muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y hoy nos toca hablar sobre el banner de armas que va a venir bien vamos a empezar por las armas de 5 estrellas tenemos el juramento por la libertad que es el arma predefinida de kazuha la cual nos va a dar 198 maestría nivel 90 608 de ataque un ataque bastante alto y además nos da una pasiva en la cual pues bueno aumenta un 10% el daño infligido y al causar reacciones pues bueno también va a dar un aumento por ahí de los daños normales cargados ascendente con un 20% de ataque personajes que le pueden sacar el mayor provecho a esta arma como ya sabemos el propio kazuha es su mejor exponente de ahí tenemos a estos que están en pantalla que no voy a mencionar y ya ustedes pueden verlo ahí en pantalla ponerle pausa y obviamente sacar sus propias conclusiones de por qué le puede servir o no a ese persona y ahí tenemos el arma de alhainten la cual da daño crítico 88.2 lo cual es un daño crítico bastante alto un ataque básico un poquito muy malo pero es que también te aumenta la probabilidad un 4% con lo cual viene bastante bien y además te regala 120 de daño crítico daño crítico 120 daño escrito joder se me acaba de ir la olla 120 por ciento más de maestría o 120 de maestría con lo cual viene bastante bien para alhainten que hace daño normal y de maestría con lo cual bueno el personaje que le puede sacar más provecho a esta arma tenemos por ahí alhainten kazuha con su condenación c6 ojito por ahí aquellos que tienen a kazuha hace 6 de king y kirara en última instancia por ahí venga de tenemos la luna moon que no es un arco muy usado da 27% más de ataque 565 de ataque base con lo cual viene bastante bien además el daño de la vida definitiva del portador esta arma va a aumentar en 0.12 basado hasta un 40% basado en la recarga energía total que tengan los compañeros y obviamente el personaje en conjunto vale personajes que le pueden sacar provecho a esta arma que no es tan usada ni tan común 20 y cha el ganjo hoy usará por ahí con ley y amber y si quieren obviamente saber qué ventaja le saca cada uno pues bueno aquí viene también se los pongo en pantalla le tenemos el código se de favor news es un arma ya conocida tiene bastante recarga 45 510 de ataque la cual pues bueno genera partículas ya sabemos que al tenerla a rango 5 que yo creo que es lo que ideal vamos a obtener el 100% de que cuando salga un crítico y yo por ahí vamos a regenerarse partículas blancas las cuales le favorecen de manera neutral a todos los elementos personajes que le pueden sacar provecho a esa arma mona su cross y obviamente la tienen en c6 pero tenemos a yang faye ya de mico sin cano y geizo si queremos más recarga o inclusive lisa y en c6 bastante buena con esta arma lisa el gato y ahí tenemos la gran espada de sacrificio un arma que no muchos usamos porque no hay muchos soportes como tal bueno llamémoslo así salvo creo que chon yun que le pueden sacar provecho a esta arma puesto que hay otras que son mejores para otros personajes vale tenemos el 30% de recarga energía 565 de ataque que no es mucho pero sí que nos permite usar doblemente su habilidad si se activa obviamente este efecto y si obviamente la tenemos a hacer a rango 5 pues hay un 80% de problemas lo cual hace que prácticamente casi siempre se active con lo cual vamos a tener la habilidad por dos personajes que le pueden sacar provecho sin ya el son yun beido que es uno de los que puede sacarle más provecho porque es la que no es que se use mucha pero bueno está bastante bien con su c1 de ella sayu hay una mejor espada para sayu definitivamente la última que salió de de sumero también viene bastante mejor bien para ella tenemos por ella dori que también le puede funcionar aunque considero que con vida va mucho mejor pero bueno ya eso depende de cada quien y tenemos también a kb que le viene bastante bien de hecho yo lo uso con kb y es god vale así que nada por ahí por último tenemos la letra corta a olas que básicamente es la misma arma que el amor que está de aquí vale que es la misma tontería solamente que esta es en lanza vale tiene por ahí un aumento del 13 por ciento ataque muy mínimo pero tiene un ataque base de 620 también tiene pues como ya dije el daño infligido por la última y ésta puede incrementar hasta un 80 por ciento ojito que aquellos usuarios de lanza su daño se va a ver incrementado casi al 100% si es que la tenemos básicamente con un equipo con mucha recarga energía así que mucho cuidado con esa ultimate de esos personajes que sean de lanza ponemos ahí te da raíz del show un toma de angling y 100 g que son personajes que pueden sacarle bastante provecho al personaje y aquí están obviamente su contexto de cada uno de ellos por si usted lo quiere leer ahí se lo dejo pues bueno y nada chicos pues eso ha sido el banner de armas considero que realmente el banner es bastante bueno si queréis sacar armas la segla perdón el arma de juramento es muy buena la de al haitén si tenéis al haitén pues también la pueden sacar es también muy buena y ustedes quieren sacar la de haitén también pueden sacar la de haitén y os da y de ahí que otras armas valen la pena bueno tenemos en la luna moon definitivamente no el código de favonius y os hace falta uno por ahí pueden sacarlo está bastante bien la gran espada si la necesitáis bien si no pues no de ahí en fuera yo creo que todas las armas pues bueno no son tan necesarias tienen sus funciones con algunos personajes y algunas wills pero sí que bueno están un poquito por debajo de las armas comunes así que este banner es 50 50 50 armas buenas hay tres buenas y pues bueno dos armas de 5 estrellas bastante buena así que nada chicos os dejo ahí el vídeo espero haya gustado la información y nos vemos en el próximo vídeo venga ahora suscríbanse comenten compartan la de siempre ya saben muchísimas gracias un beso un abrazo saluda su princesa y nos vemos en el próximo vídeo bye adiós hasta luego nos vemos